Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Dirección Seccional de Bogotá, con el apoyo de su Policía Judicial, CTI, formuló imputación ante un juez penal de garantías de Bogotá a cinco personas quienes estarían vinculadas en presuntas irregularidades presentadas en el 2012 con la contratación del servicio de aseo y la recolección de basuras en la capital del país. Dentro de las presuntas irregularidades estuvo la compra sobredimensionada de vehículos que no cumplían con las características necesarias para prestar el servicio de recolección de basuras, lo que llevó a tener que contratar porquetas para cumplir el servicio público de aseo domiciliario. Siendo el objetivo el direccionamiento estratégico 2020-2024 del señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado, la judicialización de hechos representativos de corrupción administrativa es la prioridad, por lo que se imputaron los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros agravado y celebración de contratos sin cumplimiento de requintos legales. Las personas a las que se les imputaron cargos son Diego Fernando Bravo Borda, José William Garzón Solís, Jaime Humberto Mesa Huitrago, Mario Álvarez Ulloa y Ricardo Agudero Sedán, todos ellos funcionarios de la Administración Distrital del exalcalde Gustavo Petro. Por estos hechos se generó un presunto detrimento del patrimonio público de aproximadamente 57 mil millones de pesos. La Fiscalía habla con resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!